...estado representando a las burriquitas, me ha tocado, gracias a Miriam, por toda la gente que ha venido apoyando a las burriquitas y me ha tocado representar la cultura popular en diferentes entes Ok, hay música para la burriquita de Apure, ya lo tenemos, apuren Para Apure, ahí está la gente de Apure Apure, Apure, Apure Apure, Apure Apure, Apure, Apure